Ella es Lucía, una niña muy trabajadora que cada mañana se levanta con mucha ilusión para ir al cole. Es alegre, amable y con unos ojos preciosos que ya quisiéramos muchos tener. Un día, de camino al centro escolar, Lucía se para a mirar un cartel que no termina de entender. ¿Se pueden alquilar pasos, mamá? Serán pisos, Lucía. Tendremos que ir a la óptica para ver si esos ojitos van a necesitar gafas. En el colegio Lucía se da cuenta que no ve bien la pizarra y le pide a su seño poder sentarse más cerca. En ese momento, dos de sus compañeros comienzan a reírse de ella. Se tiene que poner cerca. ¿Y no ves nada o qué? ¿Y si me tengo que poner gafas? ¿Se reirán de mí? No pasará nada, le dice su mejor amiga. Mi abuelo, desde que lleva gafas, cocina mejor. Hubo una vez que echó canela a las lentejas. Por la tarde acuden a la óptica y Lucía comienza a probarse gafas de diferentes modelos. ¡Parezco un pez! ¡Ahora una mariquita! ¡Y ahora un león! Finalmente escoge unas preciosas gafas Violeta. Con ellas volverá al cole al siguiente día. ¿Qué pasará cuando Lucía llegue al cole con gafas? ¿Se seguirán riendo de ella? ¿Cómo reaccionarán sus compañeros? Acompaña a Lucía en esta bonita y dulce historia donde enseñará a decir no al acoso escolar. A respetar a todas las personas, aceptando las diferencias, así como darnos una lección sobre compañerismo, apoyo y solidaridad. Aurora Soto Díaz, galardonada como novena mejor maestra de España de educación primaria del 2019 en los premios Educa a Banca. Este libro colabora solidariamente con AIDEMAR, Asociación para la Integración del Discapacitado de la Comarca del Mar Menor. Ayúdanos a publicar este libro participando en Verkami. Si te haces mecenas, podrás conseguir productos maravillosos y muy coquetos. Gracias por ver el video. Gracias.